hola hola mi gente hola hola miren vamos a desayunar un desayunito típico del salvador a donde es que usan el plátano como como tortilla en nicaragua que usan el plátano así este no sé así come la gente bueno se acostumbra en verdad nosotros teníamos aquí una vecina que tenía familiares allá y así era porque estamos diciendo los patacones son como unas canastitas de los rellena de plátano le ponen chimuel no sé qué más le ponen pero es un de plátano o les ponen carne no sé pero de varias cosas nosotros aquí ahora comemos el plátano frito así como sudadito en empanadas o en tortillas no es grande papa o el pastel de plátano pero no lo usamos como tortilla no como un complemento ya más sido un complemento para el desayuno verdad así es mi gente que miren vamos a desayunar miren qué rico y un cafecito que no puede faltar miren qué rico y un cafecito que no lo vamos a acomodar mi gente vamos a ir mostrando vaya mi gente vamos a desayunar acompañarnos a desayunar y vamos a hacer la oración también para gracias a dios por estos alimentos y que no lo tiene la verdad que les provee a los alimentos así es que quieren acompañar mi gente acompañarnos a hacer la oración y 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